¿Y qué pasa, famos de Sonido Reines? ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Atentos, hermanos de Xbox! Quiero que reventéis el botón de like porque un nuevo servicio gratuito llega para los usuarios de Xbox. Atentos a la noticia porque dice así. Microsoft está construyendo una tienda de juegos móviles para Xbox para hacer competencia tanto a Apple como a Google. La verdad es que últimamente Microsoft quiere hacer la competencia a todo el mundo. El acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard es clave para los esfuerzos de juego móvil de la compañía de Microsoft. Microsoft está construyendo silenciosamente una tienda móvil de Xbox que dependerá de los juegos de Activision. Atentos porque dice así. La transición mejorará la capacidad de Microsoft para crear una tienda de juegos de próxima generación que funcione en una amplia gama de dispositivos incluidos los móviles. Como resultado de la adicción del contenido de Activision Blizzard basándose en las comunidades de jugadores existentes de Activision Blizzard, Xbox buscará escalar la Xbox Store a móvil atrayendo a los jugadores a una nueva plataforma móvil de Xbox la cual será totalmente gratuita si ya posees el Xbox Game Pass. Sin embargo, alejar a los consumidores de Google Play Store y Apple Store en dispositivos móviles requerirá un cambio importante en el comportamiento de los consumidores. Pero Microsoft con el Xbox Game Pass dará opción a que todos los usuarios de este nuevo servicio y de esta nueva plataforma de Xbox que la puedan usar totalmente gratis. Microsoft espera ofrecer contenido conocido y popular. Los jugadores estén más inclinados a probar algo nuevo. Y es que teniendo de forma exclusiva títulos de la saga por ejemplo Call of Duty, Mobile o Candy Crush la verdad es que son dos sagas muy pero que muy potentes y muy populares las cuales son obviamente de Activision y King respectivamente. Microsoft podría aprovechar estos títulos, ¿vale? los cuales mueven a millones y millones de jugadores haciéndolos de forma exclusiva solamente para esta nueva plataforma de Xbox desapareciendo de la Apple Store y de la Google Play Store. La verdad es que Microsoft está haciéndolo muy pero que muy bien y esto la verdad es que ya se amplía al ecosistema Xbox que cada vez, madre mía, es más grande. Y es que a este paso va a abarcar todo el universo y toda la gracia Xbox. Sinceramente me encanta, sinceramente me encanta este nuevo servicio de Xbox para móviles los cuales pues el hecho de que podamos disfrutar de todos sus videojuegos gracias teniendo simplemente el Xbox Game Pass pues es una nueva opción para los usuarios de Xbox que podremos disfrutar de todo el catálogo de esta plataforma de forma totalmente gratuita teniendo el Xbox Game Pass. A mí personalmente me parece que este nuevo servicio de Xbox de que esta nueva tienda de Xbox va a ser algo increíble y teniendo de forma exclusiva Call of Duty, ¿vale? y todos los títulos de Activision Blizzard pues realmente va a ser maravilloso. Quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros que os parece este nuevo servicio de Xbox enfocado para móviles pero también para otros dispositivos como Tablet, Portátil y pueda ser que también para las videoconsolas ya que será de Xbox y obviamente para PC. A mí personalmente me parece una auténtica pasada este nuevo servicio y lo mejor que será totalmente gratuito. Reventad el botón de like y compartid el vídeo para que más hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Y hermanos de Xbox ahora os tengo que comentar que ya tengo abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal desde aquí muchísimas gracias a todos los que se quieran hacer miembros del Xbox Team TT. Muchísimas gracias de verdad de corazón y como dicen los fanboys de Sony yorreines al TT venga todos juntos TT TT eres un hater hater TT TT eres un puto hater adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? �� ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.